El joven Jerry Fajardo Paulino alias Cacón de 22 años, quien era buscado activamente por agentes de la Policía Nacional, se entregó hoy de forma voluntaria a las autoridades. Cacón es acusado de cometer varios robos en distintos sectores y urbanizaciones de esta ciudad. Además, lo involucran en la violación de una jovencita. Muchos robos me están acusando y una violación ahí porque yo nunca he hecho eso. Entonces, esa gente vinía ahí pagos por la gente de la familia de la muchacha. Abusando nada más, porque eso es lo que yo decía, fue un abuso. Yo tengo piques, yo no te pides eso así, ¿no? Yo vinía ahí leyendo... Yo no te pides eso así, a mí no me importa, que hagan lo que yo quiera. Con porquería que yo le dé a uno. ¿Sabes? Entonces, ahí para allá yo dije que como que si la policía no hay duda, ¿cuántos saben? Ellos me iban a matar ahí. Ellos no son policías, no. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo en realidad, cómo tú vives? Eh, ¿cómo es que me tienes que ir viendo y todo? No, yo lo que estaba, tú sabes que yo no me muerto porque, como te digo, es una vuelta que yo le hice, ¿cómo hago esa vuelta? Porque yo no sé de qué me están hablando. Tú sabes, es una vuelta vuelta y ahí como ya se habla de violación, de violación, eso yo digo que una coge 20 años, 30 años sin saber de nada. Entonces, nada, vamos a ver qué es lo que yo... Que es lo que ellos dicen, a ver, pues, yo voy, ¿cómo te digo ahora mismo? Yo soy inocente de lo que me están acusando porque yo... No es lo que estoy haciendo. Si o sea, si otra gente me viene empantado por ahí, ni las placas me ven. Pero ya, ahí yo hay palabras, se tiene que decir que yo no sé de eso y ya. Porque ellos me quieren jugar por una cosa que yo no sé, entonces por eso yo estoy dando la cara. NTN Robinson Polanco